CQ, CQNX, CQNX, acción especial 30, Romeo, Charlie, separation, first, one, goal, papa, eco. 30, Romeo, Charlie, separation, first, one, goal, papa, eco. Frecuencia de contacto 27, 5, 1, 5, 2, 7, 5, 1, 5, gracias. 26, Tango, mic, 0, double, 2, here's 26, Tango, mic, 0, 2, 2, QSY on 27, 5, 2, 0, 27, 5, 2, 0, 5, 20, thank you. CQ, CQ, CQNX, 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 activación especial 30, Romeo, Charlie, separation, first, one, goal, papa, eco. 30, Romeo, Charlie, separation, first, one, goal, papa, eco. Frecuencia de contacto 27, 5, 1, 5, 2, 7, 5, 1, 5, gracias. Bueno, a la dirección del adelante, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.